Mi querida Cartagena Tierra de herencia africana Donde reina una alegría Dulcita como la caña Mi querida Cartagena Tierra de hermosas mujeres Donde poetas se inspiran Añorando sus quereres Con el calor de tu gente Y el repicar del tambor Inundas todo el ambiente Dándote vida y sabor Mi querida Cartagena Te entrego toda mi vida Y todo mi corazón Tus calles cuentan la historia Y una batalla sin fin Por la igualdad, la justicia Por un mejor porvenir Mi querida Cartagena Tu alma negra nos revela Que África vive en ti Yo te juro cosa buena Que el África vive aquí en Cartagena Cartagena África vive en ti Que yo te juro que cuando estoy por la playa de Marbella Me quiero quedar allí Me quiero quedar allí Cartagena África vive en ti El África vive aquí en Cartagena La sangre del Congo y del Carabalí Cartagena África vive en ti ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! África vive en ti Pero te juro que aquí yo me quiero morir África vive en ti En esta tierra, mi hermano, me siento feliz África vive en ti Aquí está la sangre del Congo y del negro Carabalí África vive en ti ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! África vive en ti 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 Gracias por ver el video.